¡No, no, no! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Arrosito 82! ¡Soto la banda de Alder y Ben! ¡Que no se acompaña! ¡No le acaban de romper el corazón al sapo! ¡Dónde está! ¡Arrosito 82! ¡Todo es un ganado! ¡Quieren! 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 ¡La hermosa Beatriz! ¡Y las chicas! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Esa noche el truquizar! ¡Y suponete! ¡Bando la banda que no se acompaña! ¡Y no se abotiza! ¡Esa noche la hermosa nena! ¡Ocho, dos! ¡Oh! ¡El Cuérito! ¡Cabrosito 82! ¡Güey, Bobby Carvin! ¡Y el tanque! ¡Penque Entertainment Reyes! ¡Hay llenados calientes! ¡Oh! ¡Pint de fin 82! ¡Ay, presente es esta noche! ¡La cosa Bania! ¡Oh! ¡Cabrosito 82! ¡Esa de don Farel! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Sí! 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 Constelación 82 Gotibler en Reyes, y Echalos Tabátice, para el Mongolito, primos de San Juan esta noche, la famosa Nubia y la esposa Coronita, unos chamacos, elegidos, elegidos, elegidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!